Bienvenidos, esto es Horizonte Latinoamericano. Y esta es la información más relevante sobre la educación, la ciencia y la cultura de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. La actividad económica en la frontera norte de México es intensa y compleja, lo que hace necesario un instrumento que brinde información accesible al respecto. ¿Cómo lo refiere? La siguiente nota. El Colegio de la Frontera Norte-Colef presentó el Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza, o SEF, en el que participan investigadores de su Departamento de Estudios Económicos, D, donde se analizan los efectos económicos en la zona fronteriza respecto a la inflación y demás factores como el impuesto al valor agregado, IVA. Como les había dicho, el Departamento de Estudios Económicos se ha planteado, generar una estrategia de difusión que busca fortalecer la cultura económica para la discusión de los problemas nacionales. En ese sentido, es verdaderamente una satisfacción presentarles la plataforma, que tiene varios componentes. La primera es una herramienta de acceso, manipulación y generación y utilización de información georreferenciada. La segunda es un instrumento de comunicación a través de un boletín. Durante la presentación se mostró la página del Observatorio, herramienta que facilitará el acceso público a indicadores normalmente no disponibles a nivel local o regional, de forma que se tenga información sobre las políticas públicas que afectan a la región fronteriza. La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dio a conocer a los usuarios la nueva etapa de su Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas. El lanzamiento de esta versión incluye nuevos diseños de los portales de cada institución, quienes han desplegado esfuerzos para ofrecer contenidos novedosos y hacer de la consulta de los catálogos y las obras una experiencia amigable. Consulte este sitio a través de su portal www.letrasmexicanas.mx Para formar profesionistas en el diseño de políticas que mejoren las ciudades contemporáneas y combatir problemáticas como la contaminación, el crecimiento desmedido, la pobreza y la falta de competitividad, se creó la maestría en Innovación y Gobernanza en Sistemas Urbanos. Dicho programa es una iniciativa de la Escuela Politécnica Federal de la Arsana Suiza, cuyo socio estratégico en México es el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, ciudad en la que se ha implementado el primer módulo de estudios de los siete que conforman la maestría. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, pondrá en marcha un programa de becas y un reconocimiento al mérito científico para fomentar la integración regional en el ámbito educativo y premiar trabajos en el área de las nuevas tecnologías, el bioconocimiento y las energías renovables. Asimismo, se busca impulsar la investigación científica conjunta y gestión del conocimiento en la ciencia, tecnología e innovación, que contribuye al desarrollo integral de cada país del bloque. También se propone la creación de una red suramericana de investigación de enfermedades tropicales con sede en Ecuador, en la ciudad del conocimiento, Yachay. Septiembre es en México el mes de las fiestas patrias y uno de los bailables que no falta en estas celebraciones es el jarabe tapatío. ¡Gracias! Los días 15 y 16 de noviembre próximo se realizará en la Ciudad de México el primer tianguis gastronómico de América Latina, Tigal, El Valor del Origen, a fin de mostrar al mundo la riquísima oferta de la cocina mexicana, revalorarla y mirar al futuro desde nuestros orígenes, expresó el secretario de Turismo del Distrito Federal, Miguel Torruco Marqués. Habrá actividades como concursos, conferencias y exposiciones gastronómicas, cata de vinos, lanzamiento de nuevos productos y degustaciones, con pabellones especiales de cada estado, refirió el funcionario. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien, escríbanos al correo horizontelatinoamericano arrobaince.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.